¿Quieres tener tu propio servidor de minecraft? Entra a serverminer.com y consigue un 10% de descuento con el código MASSI Podrás crear tu propio mundo y pasártelo bien con tus amigos ¡Hola, brothernitos! ¿Qué tal? Soy MASSI Bienvenidos a Minecraft, estamos con un nuevo vídeo de expedición Y brothernitos, bienvenidos hoy a un nuevo episodio de esta grandísima serie, ¿vale? Resulta que hoy he estado aquí en el servidor jugando Y de repente pues me ha dado por empezar a buscar casas de la gente, ¿no? Y me he topado con una pedazo de parcela increíble Que para mí es la mejor casa que he visto en prisión nunca Y hoy pues mira, ya que estoy grabando, pues enseño esta parcela, ¿vale? Antes de comenzar con este nuevo episodio, me gustaría que dejarais un link para apoyar esta serie Y también para apoyar el vídeo, que no cuesta nada y solo darle un botón Porque sé que os molan los temas de conversación que tenemos en esta serie Y también las cositas que voy enseñando todos los viernes aquí en la serie de prisión Con lo cual, aquí tenemos la casa que voy a enseñar ahora mismo Que es muy épica, ¿vale? No tiene nada de MASSI, no tiene nada de MASSI Es que una estatua tuya, no Es una casa muy bonita Así que bueno, 3, 2, 1... ¡Wow! ¡Madre mía! O sea, imaginar, ¿vale? Yo pasando por aquí en plan... ¡La, la, 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 la! ¡Va a picar! Y de repente me veo esto y digo... Y es premium Y todos los viernes tenéis un nuevo episodio de la serie de prisión Mira, aquí está... ¡Aquí está la señora, tío! Que se ha hecho una anti-AFK Y se ha metido con un tío aquí en plan a dar vuelta Pues espérate, que también me uno, tío Mira, mira No estoy haciendo nada, ¿eh? Se está moviendo solo Yo solo muero un ratón Mira, mira... ¡Ay, madre mía! Señora que está aquí AFK Y encima yo estoy grabando en su casa Bueno, yo me piro de aquí Que a lo mejor estos sillones van a ser cosas malas Pero básicamente, pues eso Quiero enseñaros la casa Porque de verdad Yo creo que se merece esa leyenda del vídeo Ya que es increíble Mira, voy a ponerme el barra flight Que lo tengo aquí activado Para enseñaros Fijaros que en la ravine Hay diferentes partes Diferentes casas Habitaciones Mira, por ahí hay una cama Por aquí no hay nada Por otro lado hay un yunque O sea, fijaros que tiene como habitaciones Y todo está con escaleras En plan, para ir de un sitio a otro Tienes que ir por la ravine Luego subir O sea, mirad Esto es que está muy aquí O sea, yo En mi maldita vida Como jugador de Minecraft Vale que hace ya 5 años Más de 5 años que llevo jugando a Minecraft Nunca había visto una casa en una ravine Y tan bien hecha Y tan bonita como esta O sea, es que totalmente Me he quedado flipado básicamente O sea, fijaros tío Está muy pero que muy guay Bueno, vamos a darle como siempre Un poquito a la minería Vale, resulta que el otro día En el vídeo anterior En el de la semana pasada Alguien me empezó a donar dinero Bueno, creo que alguien no Sino que muchas personas Empezaron a donarme dinero A saco, vale Y fue terminar de grabar el episodio Vale, y empecé Ranca, ranca, ranca Y subí hasta el R ¿Vale? Hasta el rango R ¿Qué pasa? Que creo que ahora Se sube súper 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 Lento Increíblemente lento ¿Vale? Contar que ahora mismo estamos en 59% ¿Vale? Mientras yo os comento Vamos a intentar llegar al 60% Vamos a tardar Pues bastante seguramente Pero quiero ver Cuántos inventarios Tenemos que llenar Para subir un 1% Porque si no Ya podemos ir rescatando Sí, descartando Perdón Esto de estar picando Mientras hablo Porque es que si no No vamos a subir apenas nada Me tendría que poner fuera de cámara Intentar minear O conseguir dinero De alguna otra forma Porque si no sería un poco Ya aburriente ¿Vale? Pero resulta que En el día de hoy Pues quería hablaros de un tema Muy especial ¿Vale? Bueno, de varios temas En concreto ¿Vale? Y es que primero Ya sabéis que El jueves que viene ¿Vale? El jueves 27 Es mi cumpleaños ¿Vale? El jueves que viene O sea, ya el próximo jueves 27 de octubre Es mi cumpleaños Cumplo 21 años No sé si voy a hacer algún vídeo especial Bueno, seguramente Sea algo especial Porque es mi cumpleaños No sé si haré directo ¿Vale? Porque mmm Ya sabéis, tengo que Comer tarta Ir a ver a mis familiares Y tal y cual Entonces yo eso no lo sé Pero seguramente Si que haga algún tipo De vídeo especial ¿Vale? Yo lo recuerdo Porque si no, luego la gente dice Si es que no sabía que era tu cumple Y tal, perdona Bueno, yo lo voy diciendo ya Desde ahora ¿Vale? El jueves que viene Es mi cumpleaños Segunda cosa ¿Vale? Ehhh Ya sabéis que yo tengo Un tatuaje de la muñeca izquierda ¿Vale? Que es el símbolo De mi anime favorito De Code Gea Pero el sábado pasado ¿Vale? Fui a hacerme otro tatuaje Que bueno, todavía no he enseñado Que es Y próximamente Lo voy a enseñar ¿Vale? En mi canal secundario Que tenéis abajo En la descripción ¿Vale? No lo voy a subir hoy Sabéis bien, no voy a subir el vídeo Pero próximamente sí ¿Por qué no? Y más y bueno, básicamente Es que me lo hice la semana pasada Y el tatuaje tiene como una especie De tiempo de curación ¿Vale? Porque es como si te quemaran la piel Y luego se te pone en plan La piel seca Y se te cae Y te tienes que echar crema y tal y cual Entonces yo ahora mismo Me estoy echando crema Y tengo la piel seca Se me está cayendo y tal Entonces no estoy como Para enseñar el tatuaje Porque lo tengo De hecho me lo estoy mirando ahora mismo Lo tengo un poco chungo ¿No? Entonces pues ya esperaré A que esté bien para hacer el vídeo ¿Vale? Yo me lo hice pues por mi cumpleaños Y como sabía que iba a tardar Una semana Un poquito más de una semana En ponerse bien Pues me lo hice eso Una semana y media antes Para por mi cumpleaños Tenerlo ya todo listo ¿Vale? También otra cosa muy importante Que voy a hablar ¿Vale? Dentro de dos semanas El fin de semana este no El que viene tampoco ¿Vale? O sea, el 4 de noviembre Me iré a Gran Canaria ¿Vale? Al salón del manga de Gran Canaria Con unos amigos Y también pues ya que estoy por ahí Iré a ver a Manu ¿Vale? No sé si grabaremos algún vídeo No sé que haremos ¿Vale? Pero voy a estar con Manu el fin de semana Porque voy a ir el sábado Y voy a volver el domingo Con lo cual pues voy a verle Subiremos fotos a Twitter y tal y cual Y a lo mejor grabamos algo No sé, pero la verdad que tengo Muchísimas ganas de ir a Gran Canaria No por el tema solo de que vaya a ver a Manu Sino porque ya sabes que yo soy pues un No sé si decirlo otaku ¿Vale? Porque yo veo anime Pero tampoco tan exagerado Dejemos como que el término otaku Es un poco más en plan Uno que solo está viendo anime todo el día Y yo si lo veo como afición Como hobby, me encanta el anime y tal Pero bueno, eso Y tengo muchas ganas de ir al evento Pues para ver lo que hay Para ver los cosplay Para sacarme alguna foto y tal Supongo que también subir a Instagram Que por cierto Podéis seguirme a Instagram ¿Vale? Que lo tenéis también entrando al canal Que bueno, igualmente es Vimas88M como el canal Que últimamente estoy subiendo bastantes fotos Y también de estas cositas nuevas que han metido Que son las historias de Instagram Tal vez estoy subiendo bastantes Así podéis ver si estoy viendo anime Si estoy jugando al FIFA Cuando me cago en todo Porque he perdido en el minuto 90 Y cosas de esas ¿Vale? Entonces lo podéis ver ahí Que últimamente estoy bastante activo Y también por último Eh, relacionado con el tema de las fotos Ya sabéis que eh, ya de hecho Hace más de 3 meses que empecé a hacer dieta ¿Vale? Lo enseñé en un vídeo de mi segundo canal Pero antes pesaba 120 kilos Y actualmente vale peso 89 y medio Y bajando ¿Vale? Entonces mucha gente pues me ha preguntado Que qué es lo que suelo hacer ¿No? O sea, qué es lo que suelo hacer para bajar de peso O cómo lo he hecho ¿No? Pues básicamente eh, para poder bajar de peso Y para poder hacer dieta Y hacer ejercicio todos los días Lo primero que necesitas ¿Vale? Lo primero que necesitas Es mucha fuerza de voluntad Y mucho sacrificio ¿Por qué? Porque, a ver, todos sabemos que es complicado Lo que es estar todos los días Yendo a hacer ejercicio Porque te da pereza ¿No? Hay días que no te apetece Eh, prefieres estar viendo un vídeo Jugar al FIFA Jugar al Minecraft Eh, ver una serie Una película O lo que sea Y eso es un poco de sacrificio, ¿No? Es en plan, bueno Voy a dejar de jugar a esto para ir a hacer ejercicio O voy a dejar de comer esto porque es malo y tal y cual Entonces, más que nada Primero, necesitas como autoconvencerte Y autoexigirte, ¿Vale? ¿Por qué autoexigirte? Porque, a ver, si tú puedes ir a... Hacer una dieta Un dietista de estos, ¿Vale? Que te dice mira, tienes que comer esto Y esto y esto Y te lleva un control y tal Pero cuando... Eres como yo, ¿Vale? Que yo, básicamente lo de la dieta y todo Me lo he llevado yo mismo O sea, yo ni he ido a un gimnasio, ni he ido a un nutricionista, ni nada Yo me lo he hecho todo yo solo, ¿vale? Cuando eres autodidacta, cuando eres, por así decirlo, tu propio jefe O tu propio doctor o entrenador, como lo quieras llamar En citas, automotivación y autoobligaciones En plan, te tienes que obligar a ti mismo en plan Hoy no voy a comer pipas, hoy van a ir a cenar pizza Pero yo no voy a ir a cenar pizza porque luego eso me va a hacer mal y tal y cual Entonces, primero en cita es mucha exigencia Y mucho estar ahí sin cagarla, ¿vale? Y luego, pues básicamente eso, es crear un hábito El otro día estuve viendo un vídeo, ¿vale? Que decía que para que algo se haga habitual en una persona así Para que un hábito se haga ya normal dentro de la vida de una persona Tienes que hacerlo durante 66 días, ¿vale? Durante dos meses, una vez lo llevas haciendo dos meses todos los días Se convierte en algo habitual y tu cuerpo ya lo reconoce como que es algo que Haces todos los días y que lo necesitas, ¿vale? Yo, por ejemplo, ya como llevo tres meses yendo a correr todos los días Pues ya mi cuerpo está acostumbrado a que yo todos los días salgo a correr, ¿sabes? Y ya es mucho más fácil y no me molesta ni me es pesado ni me aburro en absoluto Porque de hecho quiero salir porque me distraigo Me puedo escuchar mi musiquita y tal y cual, ¿vale? Entonces, básicamente, lo que necesitas es mucha fuerza y voluntad para empezar Aguantarse muchísimo porque no sabéis las veces que han cenado aquí en mi casa Pizza o perritos calientes o churros o cosas así en plan que son muy buenas Tarta, helado, lo que sea Y yo, básicamente, me he negado con todo el dolor del alma en plan Chacho, que yo quiero, pero es que no puedo, ¿sabes? Me he negado, pues, por el bien, ¿no? Entonces yo, básicamente, lo que he hecho, ¿vale? Es desayuno, un vaso de jugo de naranja todos los días y unas tostaditas Yo almuerzo, lo que hace mi familia a comer, en plan, espagueti, pollo, lo que sea Pero no como ni papas fritas, ni salsa, en plan, ketchup, mayonesa, tal Sino como la comida y ya está Y luego ya ceno algo ligerito, ¿vale? Algo ligerito, en plan, yo me he hecho otro sumo de naranja porque me gusta Pero, básicamente, pues, cenas algo muy ligerito y ya está Y no comes nada más en todos los días O sea, eso es lo que he hecho Y, básicamente, los sábados como lo que quiero Si, por ejemplo, mañana, ¿vale? Que estoy grabando todo el viernes Si mañana me apetece comerme una pizza y pipas y las ladies azules Que creo que me va a mandar un paquete de ladies azules Pues me lo voy a mandar Pero luego ya el domingo vuelvo con la dieta Y, claro, mañana también voy a seguir corriendo O sea, ya hago ejercicio todos los días Y también, pues, como bien todos los días, menos el sábado Que, igualmente, ¿vale? Aunque yo el sábado coma pizza o pipas, lo que sea Intento no estar picando, ¿vale? Eso es muy importante Comer y ya está No comer, ya lo habrá comer, ya lo habrá comer O sea, hacer tres comidas, básicamente Ya, si el sábado quieres comer lo que tú quieras Pues lo haces, pero en tres comidas también, ¿vale? Entonces esa es mi recomendación Y ya veréis como al paso de los meses Os notaréis mucho más flaco Yo digo que yo he pesado a 120 kilos Ahora mismo he pesado a 89, ¿vale? Mi peso ideal es 85 kilos Yo me prometí, ¿vale? El día 18 de julio Que fue cuando empecé a hacer dieta Que iba a seguir haciendo dieta hasta el día de mi cumpleaños Ya quedan seis días para mi cumpleaños Seguramente pues siga haciendo dieta O por lo menos ya ejercicio voy a seguir haciendo Porque me gusta Y mi peso, por decirlo ideal, ¿vale? Al que quiero llegar es 85 Ahora mismo estoy a 4 kilos Y a lo mejor no creo que llegue la semana que viene Ni de coña Pero a lo mejor ya para el mes que viene Para el 1 de noviembre Ya haya llegado Y este es el peso ideal Así que bueno Mucha gente me lo estaba pidiendo Así que ya que estoy en el vídeo de Pris Pues os comento un poco Cuál ha sido mi secreto y tal Porque mucha gente me lo está preguntando últimamente Sobre todo en las fotos de Instagram Vale, mira Acabamos de subir al 60% Ojo O sea, llevo picando todo este tiempo También con las cosas que me está dando aquí Este señor Un saludo para el señor ¿Cómo se llama? Ah, señora Valeria Que claro, es que tiene quien de tío Valeria ¿Eres hombre o mujer, Valeria? Es que finalmente se llama Valeria Y es un chico Pero bueno Y bueno, pues aquí os he comentado un poco mi secreto De verdad, muchísimas gracias a todos Por haberme acompañado en este episodio Hacer el precio Me gustaría que dejarais un linkcito Para apoyarla Tenéis la IP de servidor abajo en la descripción Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta pronto Adiós Uh Suuu ¡Gracias!